...que Victoria ya debe estar en línea. Buenas tardes, Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo estás? Acá estamos con Néstor Gil Conners y Santiago Blas, quien te habla, en Cosas Sin Dueño. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. Muy bien. Un saludo a los dos en el piso. Un gusto. Bueno, Victoria es del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Es un lugar, una plataforma que ha sabido construir un prestigio importante desde ya hace unos cuantos años. ¿Vos estás investigando ahí? Sí, exacto. Desde el CELS trabajamos, bueno, entre las distintas temáticas que abordamos. El tema de las políticas de drogas también es una cuestión que seguimos, sobre todo por las consecuencias que implican estas políticas en términos también de lo que implica la persecución penal y porque justamente las políticas de drogas se enfocan, y lo que observamos es esta persistencia, ¿no?, en el enfoque de la persecución penal en sus distintas instancias y que también llega a los usuarios. Dentro de la persecución, si estaría todo, digamos, reglamentado, sería mucho más fácil. Por eso te preguntaría, Victoria, ¿cannabis al Congreso, sí o no? Nosotros sí, consideramos que justamente una de las cuestiones, y en algún punto es el propio, como decimos, el propio monstruo que crea el previsionismo, es el problema tan grande vinculado al narcotráfico, y sí, entendemos que una regulación estatal, por ejemplo, el mercado de la marihuana, sería una medida conveniente porque implicaría muchos cambios. En principio observaríamos que esto que hoy aparece como una gran demanda del trabajo policial, que es la persecución a situaciones de consumo y de venta al minorista, se terminaría, y quienes consumen pueden conocer qué es lo que consumen, y podría haber un mercado regulado también en términos de qué se tratan las sustancias que llegan a las manos de los usuarios, y aquellos que tienen también problemas con los consumos, no deberían tener tantos obstáculos para tener una asistencia a la salud y hacer más prioritario ese enfoque. Se terminaría un negocio, ¿no? Y bueno, es un negocio que hoy es ilegal, y se podría plantear otra circulación de este mercado, con una regulación del Estado. ¿Cuánto pensás que el tema medicinal ha ayudado como trampolín para abordar este tema? Y yo creo que ha ayudado mucho, y ahí es también muy celebrable todo el trabajo que vienen haciendo los usuarios y las madres cultivadoras de cannabis, muchos para sus hijos, que ponen en conocimiento cuáles son los distintos usos que se les puede dar a esta planta, y cómo a la vez está tan criminalizado y estigmatizado el uso, sobre todo desde la ignorancia y sin entender que se trata de una planta que puede tener múltiples usos, y uno de ellos también tiene que ver con la capacidad de dar mejor calidad de vida, en este caso a personas que por distintas patologías sufren de distintas situaciones y que esta planta puede ayudar a morigerar o a tener mejor calidad de vida. Entonces me parece que estos movimientos que surgió en Argentina en los últimos años y que fue muy potente, permitió también un poco quitar ese velo. ¿Vos ves paralelos con otras realidades donde podamos aprender o comparar esta situación? Digo, me refiero a otras realidades en otros países, en otros lugares del mundo. Sí, es muy importante esto, cuando planteamos esta lógica del previsionismo y la persecución de la oferta y lo que implica, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es la imagen de Estados Unidos y cómo fue migrando o logrando que las políticas establecidas desde Estados Unidos se replicaran en casi todo el planeta, y hoy observamos que justamente en Estados Unidos, en muchos de los estados de ese país, hoy existen el reconocimiento del uso recreativo de la marihuana. Lo vemos también en Canadá y digamos que ya no tenemos tampoco la excusa de pensar que esos modelos solo sirven en países lejanos y muy avanzados y con una política económica fuerte y demás, porque también es un caso que lo vemos y lo tenemos súper cerca en Uruguay. Entonces me parece que es importante empezar a mirar qué es lo que está sucediendo en términos de políticas alternativas y políticas que esquivan a la lógica del previsionismo para ver qué logros, de qué modo y qué posibilidades también tenemos de incorporar nosotros esas acciones y ese tipo de enfoque sobre el tema de las drogas. Yo te voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia, ¿no? Sí. Yo me imagino que para poder combatir el AMPA y las drogas, que digamos, porque cuando vos decís drogas, para combatir las drogas, debe haber presupuestos que no los tengo, los números, pero estoy seguro que son presupuestos muy importantes. A lo cual digo, por ahí esos presupuestos, si se regula la actividad, por ahí esos presupuestos se pueden utilizar para alimentar a la gente que realmente necesita y tiene hambre. Y... Sí, sí. Sí. Y digo, bueno, por ahí para tratar de regularizar o legislar o... ¿Qué tendríamos que tener o qué tendríamos que hacer para poder impulsar eso? ¿Vos qué creés que podríamos... ¿Qué tendríamos que hacer para poder lograrlo? Bueno, nosotros creemos que es importante en principio tener conocimiento del fenómeno y qué es lo que ocurre y entonces hablar sobre un piso más firme, ¿no? Y entonces uno de los planteos que nosotros hacemos desde el CES y con el trabajo de relevamiento de información de cómo funciona el sistema penal y demás, lo primero que damos cuenta es que no existe un diagnóstico serio, exhaustivo, por parte del Estado que dé cuenta de, bueno, cuál es el problema vinculado al narcotráfico en la Argentina, ¿no? Recordamos que cuando asume la presidencia Macri dice que uno de los tres grandes problemas de la Argentina es el narcotráfico, junto con la pobreza y la disunión de los argentinos. Bueno, esa idea del narcotráfico planteado como ese problema, no hubo después trabajos posteriores que dieran cuenta a cuáles son las diversas problemáticas vinculadas al narcotráfico, según lo entendía la gestión de Cambiemos. Lo que sí observamos es que hubo una serie de políticas que lo que hicieron fue intensificar lo que los Estados siempre hicieron, que es esta persecución sobre la fuerza. Y vemos que lo que se acentuó en este gobierno, en esta gestión de Cambiemos, es una persecución especialmente centrada en situaciones de consumo y microtráfico. Y entonces vemos que, y todo esto es publicitado y expresado, y aparece cuando caminamos en las calles en los carteles, los vemos en los tuits de la Ministra de Seguridad, los vemos en las rutas, esta idea de la guerra contra el narcotráfico... Eso es para la tribuna, digamos, eso es para la tribuna, para que la gente compre, ¿sí? Ahora yo digo, ¿no será una lucha de carteles que sacan a uno y el otro sigue vendiendo? Bueno, claramente, entonces, digo, lo que nos parece, lo que es fundamental es entender, bueno, qué es para la tribuna y qué es esto que se está haciendo y cuáles son los alcances de intervenir de esa manera. Y lo que nosotros observamos es que claramente de esa manera no tenés ninguna capacidad de disminuir ni afectar a la empresa comercial del narcotráfico, no lo hacen, no reducen los consumos, porque en la Argentina las encuestas del Observatorio de Drogas nos hacen ver que en todas las ciudades, para todas las sustancias, tanto en hombres y mujeres, los consumos aumentaron. ¿Se quemarán todas las sustancias? ¿Cómo? ¿Se quemarán todas las sustancias? Bueno, esa es, digamos, esta es la idea del show, ¿no?, vinculado a esta guerra que plantean, ir a ver las incautaciones y cómo las queman y demás. Pero lo cierto es que a pesar de eso existe una mayor demanda, con lo cual no logra mucho y lo que sí hacen es detener y meter presa a mucha gente. Y eso no incide de ninguna manera en el mercado de las drogas, porque además la gente que detienen, demoran y en algunos casos encarcelan, son gente humilde, de barrios pobres, sobre todo hombres jóvenes, también mujeres, porque el comercio de las drogas es la primera causa que explica el encarcelamiento de mujeres. Pero, digamos, si vos solo afectás al vendedor último, y en este país también en los últimos años se encargaron de producir nuevos pobres... No se corta la cadena de favores, estoy seguro que no se corta. No, no, no puedes afectar a eso. Entonces sí, nos parece que en primer lugar es importante dar cuenta de qué se trata esta lucha contra el narcotráfico, ver qué es lo que realmente estás afectando y estás afectando a la calidad de vida de las personas de barrios empobrecidos, no ayudas en nada a los usuarios de drogas, no hacer caso del sistema de salud a los usuarios de drogas. Yo creo que, por ejemplo, si hay drogas en la calle sería muy bueno que haya la rehabilitación correspondiente para la gente, no solamente el combate por el combate. Claramente, pero si vos planteás que son todos narcos, como hace el gobierno actual, lo que generás es un nivel de estigmatización absoluto. Pero lo que pasa es que el gobierno actual lo único que hace es generarles la estigmatización, o son todos chorros, o son todos drogados, o son todos estos, o son todos aquellos. Pero en realidad los que están enfermos son los que están gobernando. Y es una política que no ayuda a resolver el problema, porque justamente, lo lejos a decir, si vos querés una sociedad con menos consumo, bajo esta forma no se está logrando. Lejos de eso, lo que estás haciendo es producir nuevos problemas que tienen que ver con este encarcelamiento masivo, con una afectación a los derechos humanos, y sin tampoco poder intentar resolver los conflictos en los barrios, que el gobierno asocia, digamos, esta idea de también venta de drogas y delincuencia y violencia, que insistimos, ahí tampoco no hay ningún diagnóstico que explique efectivamente cómo se dan estos fenómenos. Menos más que tienen el boleto picado estos muchachos ya. ¿Cómo? Menos más que ya tienen el boleto picado. Bueno, esperemos, sí, en todo caso lo que hay que hacer de acá a futuro, de las distintas organizaciones que nos preocupan estos temas, es, sí, generar información, generar espacios también para pensar y desarrollar políticas alternativas. Y en este sentido, por eso decíamos, no todo esto, tener conocimiento de esto, que insistimos, es algo que en los últimos años vimos que se produce con mayor fuerza, pero no es una novedad, esto no es un invento de la gestión, cambiemos. Era la lógica con la que se viene desarrollando las políticas de drogas y con la ley que tenemos, que ya va a cumplir 30 años la ley que tenemos de drogas. Entonces, es, sí, por ahí un momento clave para pensar en la posibilidad de generar políticas alternativas a este enfoque actual. Y en ese sentido, sí, pensar en, en primer lugar, despenalizar los consumos, en repensar cuáles son las penas que tienen que recibir las personas que están involucradas en este comercio, que no tienen, digamos, un delito previo. Hay que tomar la ley y me parece que la ley que está, perdóname que te corte, Victoria, empezar a humanizar esa ley, porque lo que no tiene esa ley es humanidad, no está humanizada, a mi criterio. No, sí, claramente, piensa los consumos con una lógica de criminalización y sí, sería deseable pensar en otro tipo de intervención para un problema que puede ser real, pero justamente el Estado reconoce que esto puede ser una afectación a la salud pública, pero responde principalmente y casi únicamente con el sistema penal. Y poner un Estado al servicio de la gente para que pueda dar la asistencia necesaria y curarlos, a quien tiene que curar y asistir a quien tenga que asistir. Sí, totalmente. Victoria, hay un tema que vos planteás en varias de tus intervenciones, que es el conflicto que emerge y se ve entre, que lo mencionaste, me parece que al pasar, pero creo que no lo consideras, al pasar que es el tema de la violencia que hay alrededor de todo esto. Violencia que va desde el Estado hacia la gente, pero también entre la misma gente, cuando empiezan a aparecer las organizaciones que se entremezclan con la pobreza del narcotráfico. Vos ahí, ¿cómo ves eso? Aunque no es una cuestión lineal, porque hay organizaciones que han aprovechado todo el prohibicionismo para justamente hacer un negocio y mezclan, junto con ese negocio, índices de violencia muy altos. ¿Vos cómo ves que eso tiene que ser abordado desde la perspectiva que estás trabajando? Sí, claramente es un tema muy sensible y en principio requiere de información más cercana, a ver qué pasa realmente en los distintos territorios. En ese sentido es importante también observar cuál es el rol que tienen las policías en estos barrios, en donde se puede producir estas, porque digamos, estas lógicas de comercialización, pero las lógicas que pueden tener mayores niveles de violencia, pasa particularmente en los barrios más empobrecidos y en este circuito, tienen lugar, tienen su rol las fuerzas de seguridad. Ahí lo que nos parece también importante es pensar que las medidas de intervención estatales no tienen que ser únicamente centradas en la intervención policial y si es importante que haya otras lógicas y otras agencias estatales que puedan intervenir en los territorios y que también dar otros horizontes de posibilidad a las personas que habitan en los barrios humildes, más allá del comercio de drogas, porque hoy también lo que se observa es como una lógica comercial que está muy vinculada con una forma de vida y sobrevivencia y como una posibilidad de generar dinero en los barrios. ¿Vos crees, Victoria, que el Estado no sabe dónde está? Sí, claro, bueno, es lo que decía, ¿no? Las fuerzas de seguridad tienen, hay bastante escrito, digamos, aunque se podría producir mucha más información, hay investigaciones que dan cuenta de cómo se desarrolla este comercio en los barrios, y sí, el Estado en algunas partes puede tener más o menor información, pero también tiene que tener vocación para intervenir y modificar estas lógicas en el territorio. Sí, me parece que ese es un temita complejísimo por el nivel de estructuración de la violencia que ha generado. Cuando vos ves los operativos y ves, como decís vos, hay alguna cuestión exageradamente expuesta para mostrar esta cuestión de lo represivo, pero también ves sectores muy organizados, muy, muy organizados, que han crecido en función, digamos, de hacer valer que el prohibicionismo les permite a ellos no solamente existir, sino persistir y crecer, que esto es lo preocupante. Y son sectores que se aprovechan de, digamos, de la fuerza que les genera el adversario, si querés, para decirlo en un término más filosófico. Sí, claramente, digamos, es el prohibicionismo el que crea también este sistema ilegal, y también hay algo que es cierto, que los consumos en términos mundiales aumentaron, y existen modas en términos de los consumos, que hacen que la venta de drogas sea un negocio claramente redituable para muchos. Y en esto claramente tiene un punto su característica de mercado ilegal. Y también podemos pensar que, si bien no todas las lógicas tendrían que modificarse por el hecho de ser legal, sí una persona puede elegir no recurrir a un mercado ilegal para tener un consumo, por ejemplo, de marihuana. Claro, yo digo, vos decías que es para un mercado como para muchos, pero son pocos los que realmente la manejan, muchos son los pequeños que distribuyen, pero ¿no será que el negocio, si se regula a esos pocos, se le termina el negocio? Sí, para esa gente que hoy participa en términos de la ilegalidad, no podría ser un jugador en ese mercado, tendría que reubicarse, eso es cierto, sí habría que ver también cuál es el esquema de regulación que se propone, pero seguramente no haya espacio que hoy existe en la ilegalidad, pero bueno, de eso se trata también, ¿no? Es correr este mercado de la ilegalidad para llevarlo a un mercado regulado. El Estado sigue barriendo debajo de la alfombra. Y es un tema en el que genera bastante hipocresía, ¿no? Sí, bueno, en todas las lecturas que vos tenés sobre el delito, cada vez que un delito, por ejemplo el robo de autos o el robo de camiones, empieza a ser más controlado, los que se dedicaban a esa actividad se reconvierten, pero no dejan de buscar, de mantener ese nivel de rentabilidad que tenía la actividad anterior. Entonces es siempre un corrimiento de sectores que están empoderados con alguna actividad ilícita que le agregan, depende del caso, en este caso hay niveles de violencia muy altos, le agregan en este caso eso. Pero sí, yo no sé si el Estado barra debajo de la alfombra, sino me parece que hay escalas de complejidad que no alcanza a desarrollar. Es decir, me parece que el Estado está superado, como muchas veces también se supera la sociedad, para abordar este tipo de cuestiones tan complejas. Sí, es cierto, digamos, que también hay una respuesta unívoca para un problema que es muy complejo y tiene distintos niveles de complejidad, no son las mismas políticas que tendrías que destinar para los usuarios recreativos que para los usuarios problemáticos, para los pequeños vendedores o los del microtráfico, cuando existe una cadena comercial más compleja, o cuando están vinculados con otros delitos, o cuando están vinculados con otra capacidad de fuego, como si tienen armas o más dinero, digamos. Sí, claramente puede haber distintas escalas de complejidad, al punto que señalamos con más preocupaciones, que la respuesta es como si fuese un problema unívoco. Sí, justamente hablamos de un escenario que en los últimos años ha ido aumentando el nivel de violencia en el hábitat, es decir, en los lugares más empobrecidos, en los lugares que están más calecientes, aquellos lugares que han quedado desincluidos y en la periferia, el nivel de violencia, independientemente del tema de la droga, ha ido aumentando, ha aumentado en la convivencia, en el hacinamiento, en la desprotección, en la falta de políticas públicas, es decir, en todo lo que vos puedas sumarle. Pero si vos lo ves con la violencia de género, solamente para tomar ese renglón, las violencias intrafamiliares, uno se da cuenta que ahí falta un abordaje muchísimo más complejo que solamente el tema del tráfico, del consumo, ¿no? Sí, claramente, es un tema que requiere de políticas públicas, por eso, como decíamos, mucho más exhaustivas y detalladas, cuidar de qué se tratan los fenómenos, porque también es cierto que, como señalabas, de la violencia, podemos decir que hay indicadores a niveles de la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires o del país, donde, por ejemplo, el índice vinculado a la tasa de homicidios ha ido disminuyendo, pero sí es cierto que en algunos sectores, en algunos barrios, las situaciones no están mejor. Entonces, sí requieren de políticas más puntuales sobre territorios específicos, en donde el problema se presenta puntualmente con mayor gravedad o con mayor audiencia. Sí, sí, sí. Victoria, ¿licenciada o doctora? Soy licenciada en ciencia política. Dígame licenciada, se dice. Victoria Darraidú, del CELS, que está hoy con nosotros en Cosas sin Dueño. Vamos a agradecerte, Victoria, por tu participación, y nada, sigamos luchando, espero que sigas luchando, para poder regular esta situación, a la cual aqueja a muchos países. Y a nosotros, los argentinos, también nos aqueja, porque creo que si esto se regulara, se determinaría algún negocio a algunos pocos, que en realidad hacen daño a algunos muchos. Absolutamente, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la conversación. A vos, Victoria, un beso enorme. Un saludo, buen fin de semana. Igual, gracias. Estos Cosas sin Dueño, nos vamos tomando un mate con Vargas.